Facundo, te tocó convertir el gol del triunfo. Bueno, ya se acostumbró, centrar el Córdoba en la Copa Argentina, a seguir adelante y pelearla. Sí, la verdad que, bueno, a pesar de que yo en alto, Mario Pire iba a ser duro, pero bueno, por sorte, apenas arrancó el segundo tiempo, se pudo ir en su partido y bueno, lo pudo ganar. En la Copa pasada, este equipo llegó a cuarto de final, estuvo muy cerca de convertirse en rival de River en semifinales, y ahora ya dieron un paso, ya está en 16 avos. Sí, la verdad que tenía mucha ilusión en la partida anterior, y tocaron a rivales difíciles, pero bueno, no se pudo y bueno, este año tenemos otra mentalidad que queda reducido y bueno, después lo que pase adelante, se verá, ¿no? ¿Qué tiene este equipo? Y bueno, el próximo rival es el Boys. Sí, va a ser duro, pero bueno, nosotros estamos mentalizados que tenemos que tomar tiempo el domingo, y bueno, después veremos lo que pasa.